Un duro pronunciamiento hizo el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, criticando el accionar policial en la localidad. En un video publicado en redes sociales de la Administración Municipal, el Borgo Maestre pone en tela de juicio los cuadrantes de policía en la lucha contra la delincuencia. ¿Cómo es posible que en pleno centro del casco urbano del municipio de Aguachica, seis vándalos, bandidos, se toman un negocio donde no les importó la vida de los niños, de las mujeres, de las personas, de los dueños de ese negocio, para llegar a atracar en pleno día, donde la comunidad se mueve a escasos 50 metros de una entidad bancaria, que ahí deben haber refuerzos de la policía, pero lamentablemente no tenemos acción de los cuadrantes de la policía. El gobernante local aseguró que algunos uniformados se han dedicado a extorsionar comerciantes para permitirles abrir sus negocios, atendiendo a veces directrices de la comandancia. Algunos policías se han dedicado solamente a un negocio diferente, a llegar a sitios donde no hay permiso para el uso del funcionamiento de un local de venta de licor para extorsionar o para sacarle plata al propietario. Algunos policías, inclusive, han puesto quejas de algunos comandantes de la policía que han llegado a los prostíbulos a colocar una mensualidad de 1.500.000, y después de eso tienen que hacerle una doncella y una botella de whisky para que disfruten de ese gran negocio. Voy a esta voz de protesta ante el gobierno nacional, ante el ministro de defensa, porque cómo es posible que Huachica siga con esta ola de inseguridad, no solamente en esta época, sino en muchas épocas anteriores, donde el secuestro, el atraco, la extorsión, el robo nos tiene totalmente flagelados. Decirle a Huachiquense que como alcalde social no puedo permitir que se siga presentando esta ola, y es por eso que le pido al comandante de estación, al comandante del distrito, al comandante del departamento, que accione, que ponga a trabajar a esa policía, porque no solamente es dando agua y chateando, perdón, gastando gasolina y chateando por sus celulares. Necesitamos acciones positivas en esta Navidad, proteger al comercio. El comercio invierte para que estos bandidos en menos de segundos les pongan la vida en peligro y de una vez también les roben lo que han trabajado en el día. A su vez, Manosalba enfatizó que en los próximos días los operativos, tanto en labor de patrullaje como vigilancia y control, se reforzarán con mayor presencia institucional e incremento en pie de fuerza. Decirle, señores comerciantes, que tienen el apoyo de un alcalde social. Vamos a pedir rotación de la policía y refuerzo militar para que se patrulle por parte del ejército en las calles de Aguachica, porque la policía sabe dónde esconden las motos robadas, dónde desbarican las motos, dónde llegan los celulares, cuáles son los negocios del narcotráfico o microtráfico, donde ya saben dónde queda la olla, pero lamentablemente algunos agentes de la policía se han dedicado solamente a llenarse el bolsillo mientras que el alcalde tiene la presión del pueblo por la falta de seguridad. Aguachiquense, en esta Navidad tenemos que trabajar y reforzar porque tenemos que proteger la vida de los aguachiquenses. El alcalde aguachiquense reiteró estas explosivas denuncias en la W Radio al mediodía de este jueves, mientras que la comunidad espera se tomen acciones contundentes contra la delincuencia. Si a la hora de mercar quieres ahorrar, ven a Diego Éxito, tu autoservicio de confianza. Frutas, verduras, productos de aseo y todo para la canasta familiar, sección de hogar, juguetería, tecnología y mucho más. Compra mientras disfruta de un ambiente cómodo y fresco. Calle Quinta, 2405, esquina Aguachica, domicilios 565-6504, 318-895-4300. Síguenos en redes sociales. ¡Fuego Éxito! Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.